He llegado al punto de preguntarme, hombre, ¿qué quiero para mi vida? Estoy tan cansada de trabajar para otros y estar en un trabajo que me consume la mayoría del tiempo. Así que he decidido que quiero emprender en algo que me apasione o que por lo menos me guste. Y por eso, hace unos días empecé a investigar sobre créditos para emprender. Y hoy me gustaría compartirlos contigo. Todo esto te lo cuento porque estoy casi que segura que es tu caso. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque estás aquí. Así que vamos, comencemos. Estos créditos que te voy a mencionar son de libre inversión y lo puedes utilizar para el proyecto que desees. El primer crédito es el Credit Express fijo del Banco de Vivienda. Este crédito tiene una base mínima de préstamo de 500 mil pesos en adelante. Y el valor máximo que te brindan dependerá de tu capacidad de endeudamiento. Para este crédito no necesitas ningún codeudor ni fiador y te brindan un plazo de 60 meses para cancelar el préstamo. ¿Qué necesitamos para que nos aprueben este crédito? Primero, mostrar una certificación laboral no mayor a 30 días. Segundo, fotocopiar del documento al 150 y tercero, presentar una declaración de asegurabilidad. Y listo. El segundo es del Banco Avevillas y te brinda un valor mínimo de 1.500.000 hasta 120 millones de pesos. Puedes acceder a este crédito de manera virtual y te brindan respuesta en máximo 3 horas. Ahora, el plazo de pagos es de 36 hasta 60 meses y pueden ser cuotas fijas o variables. Me di cuenta que este crédito tiene un beneficio en particular y es que te permite generar puntos tu plus. Y esto no es nada más que recompensas por la fidelidad de permanencia en el banco. Estos puntos se pueden convertir en dinero para abonar a la cuenta corriente de ahorros o tarjetas de créditos vigentes con el banco y abonarlas a tu deuda. ¿Qué necesitas para este crédito? Primero, contar con ingresos desde 1.000.000 de pesos. Segundo, enseñar fotocopio del documento ampliado al 150 y tercero, firma del pagaré. Y el tercer crédito es el digital del Banco de Bogotá. Te financia desde 400.000 pesos a 20 millones y puedes pagarlo en un plazo de 12 a 72 meses en cuotas fijas con intereses. También puedes hacer abonos extraordinarios sin ninguna complicación. ¿Qué necesitas para acceder a este crédito? Debes presentar primero prueba de que estás laborando durante 6 meses. Y segundo, pagar un seguro de vida obligatorio. Ya saben y si no saben, tienen que investigar mucho más a fondo estos créditos porque todo depende de la situación en la que uno se encuentre. De pronto hay cosas que no nos convienen. Aquí siempre le resaltamos lo más importante dándole varias opciones con el fin de que investigue mucho más sobre los créditos. Si quieres pedir un préstamo pero no cuentas con historial crediticio, aquí te dejamos un video que te muestra dónde hacerlo. Un abrazo y nos vemos en la próxima.